Hola chicos, mi nombre es Milias. Hola, ¿cómo están? Yo soy Cristian Núñez. Y nosotros hoy vamos a preparar un seco de pollo criollo. ¿Ok? ¿Listo? Este es un plástico master para el programa MasterChef en Ecuador. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos una manguilla, una maracuilla, cebolla, un papo, una cuñita de lobel. También necesitamos tomate, pimiento, cilantro. Necesitamos darle color, pimienta. No, 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 no. No, 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 no. Para hacer, primero, para ser, primero. ¡Aplausos! Ahora vamos a hacer la chicha casada, ponemos la maracuyá y ponemos la maracuyá. Ahora vamos a hacer la chicha casada, ponemos la maracuyá y ponemos la maracuyá y ponemos la maracuyá. Ahora vamos a hacer la chicha casada, ponemos la maracuyá y ponemos la maracuyá y ponemos la maracuyá. Ahora vamos a hacer la chicha casada, ponemos la maracuyá y ponemos la maracuyá y ponemos la maracuyá. Ahora vamos a hacer la chicha casada, ponemos la maracuyá y ponemos la maracuyá y ponemos la maracuyá. Esto va para MasterChef Ecuador. Ya saben, besos, besos, un saludo a todos y esperamos entrar en ese... ¡Tamén sí! También sí, vamos a tomar guerra. Porque es muy interesante, me encanta, a mí me encantan las cocinas. Queremos entrar como parejas, ¿no? Sí, se podría. Por eso, si no, como quiera, puedo ser yo el rival de él, puede ser mi rival, porque también sabe mucho. Ok, es ok. Me dispusen.